¿Ustedes tienen Facebook? Tal vez sí. Si no lo tienen, lo entiendo perfectamente. Yo no tengo Twitter, ni Instagram, ni pienso tenerlos. Y me sorprende que hay gente como vos que cree que ya nadie usa Facebook. Yo conozco un montón de personas que usan Facebook, aunque he visto que usan más WhatsApp para comunicarse. En fin, muchos, creo la mayoría, tienen su tercer o cuarto Facebook de ellos. La mayoría olvido su correo o contraseña. Yo todavía estoy usando el mismo Facebook de que me creen en 2011. Pero todavía tengo mi primer Facebook. Pero no me libro de la maldición de haber perdido otras cuentas de Facebook. Muy buenas a todos. ¿Qué tal gente linda? ¿Cómo están? ¿Tienen Discord? Podrían entonces ir al Discord de la descripción y unirse a nuestra comunidad. Hay dos cuentas de Facebook que he perdido. ¿Cuáles son? La primera es una cuenta de Homero Simpson cuántico que me creé en 2011. También en ese entonces yo tenía un muñeco de Buzz Lightyear. Y por el camino me encontré una cabeza de Homero Simpson, de esas que vinieron en los chupetes. Y le puse la cara. Y por ahí pensaba en la serie El Cósmico Quantum Ray. Y como mi mente es como un sueño, combiné ambos conceptos. Homero Simpson, El Cósmico Quantum Ray y algo del Fénix. Tenía un montón de ideas como que podía convertirse en cualquier elemento o algo así. Le puse una capa a un muñeco de Hulk que tenía y los hicimos pelear. Grabamos un montón de ideas. Grabamos un video de la pelea. Pero se perdió ese video para siempre. No tengo idea de en dónde está. Así como para subirlo. Y créanme, se puede decir que ese Facebook es el primer intento de una página de Facebook para mis webcomics. Si les interesa mi webcomics se los puedo dejar en la descripción. Creo que en 2015 traté de hacer una versión cómic de ese concepto. Pero después de dos números me di cuenta de lo absurda que era la idea y la abandoné. En fin. Me olvidé del correo y con reseña de ese correo. Y en verdad quise recuperarlo solo para tenerlo como guante de la espalda. Otro Facebook que tenía era uno que me creó en 2019 para administrar la página de Trecomaster. La cual hackearon. Y una cosa más. Esa página se llamaba Ipsolo. Pero desgraciadamente Facebook detendió que era un perfil falso y bloqueó el contacto con ella. Y era el único vínculo a la página original de Trecomaster. Se perdió para siempre. Y no me la quiere devolver Facebook. Tal vez si me enviara el código de devolución. Bueno, tal vez me lo enviaron al correo Yahoo. Pero bloqueé a Facebook porque ya estaba harto de recibir notificaciones de una página de Facebook que ni siquiera visitaba. Y bueno, tengo mucha miedo de perder mi Facebook. Prácticamente mi vida entera está ahí. No tengo respaldos de mi vida. Y no quisiera que me borren eso. Por eso mismo voy a tratar de no causar polémica en Facebook. Y me limitaré a ser homofóbico, racista y todo lo que pueda ofender en Discord. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Si están interesados en el webcomic lo dejo en la descripción. Y si están interesados en el perfil de Facebook que abandoné y que perdí la conseña también está en la descripción. Adiós.